¡Suscríbete! 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 Lejos de empezar, la misma dura historia Cuando quieras regresar, cuando vienes hasta la última y más Y cuando quieras regresar, cuando en tiempos necesitas animar Y un momento, y hay un intento en mano, por alcanzar tu mano Ver que en segundos lo que en años y mil ¿Por qué decir que es morir cuando uno deja de sufrir? ¿Por qué seguir llorando si no hay dolor? Si no hay dolor Espírate Si no hay dolor Espírate 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 Gracias por ver el video.